hola que tal a todos ya estamos aquí de regreso en arte wichol wiharika miren ahora vamos a hacer un venado pero un venado de manera frontal no corriendo no acostado sino lo que viene siendo su cara su rostro esta es una pieza pequeña entonces nos va a dar la oportunidad de trabajar esa figura que también es pequeña en esta pieza vale entonces comenzamos ya saben rápido nada más colocamos pegamento en este caso como siempre lo hacemos de comenzando desde el centro de la figura solamente en figuras de este tipo comenzamos desde abajo sobre todo porque comienza con un triángulo hay disculpando a la droga de mis perritos pero lo importante es que hagamos algo para que sigan aprendiendo miren colocamos nada más bueno aquí yo ya calcule estar en el centro del cráneo entonces lo único que vamos a hacer es colocar tres primero y una vez que hayamos colocado esos tres nos vamos a ir a a colocar más ya quieres hacia arriba hasta que lleguemos a cinco como hacemos de esta forma es una figura muy sencilla muy fácil de aprender así es que no creo que tengan un problema alguno y lo que les había comentado respecto al cuadro de estambre ya no va a ser como en una forma que me habían proporcionado sino ahora va a ser en estambre con figuras huicholes o sea cuadro de estambre huichol y cómo lo vamos a hacer bueno se los voy a mostrar no sé si en el que sigue o en el... o hasta el tercero después de este vídeo pero ya ese lo voy a grabar aquí y lo voy a hacer en una galería diferente para que ustedes puedan meterse a esa lista de reproducción donde tenga pues los materiales que van a ocupar donde comprarlos todo ahí les voy a dar toda la información recuerden que aquí empieza la vamos a trabajar con cera de campeche porque es para lo que sirve la cera de campeche únicamente ahorita sirve para pegar Shakira obviamente pero no se recomienda nada de eso vale miren ya vamos aquí de esta manera llevamos seis de hecho hicimos un poquito más qué vamos qué vamos a hacer a continuación bueno pues vamos a poner un color oscuro hacia arriba no vamos a ponerle boca a este venado recordemos que tratamos de hacer una versión como si estuviera de frente al venado y seguramente esta figura ya la han visto en otras piezas miren sólo colocamos una línea antes de terminar dos hacia arriba de esa manera ahí está mejor enfocado ya bueno que sigue a continuación pues es contornear esos dos puntos que le acabamos de poner o sea darle la vuelta para no equivocarnos y lo hacemos de esta forma igual de este lado en esta ocasión lo que voy a hacer es colocarle una sombra pero todavía no sé si rojo o azul ahí está vemos pero miren queda de esa manera colocamos al centro y un poco acá y un poco de este lado ok ahí está y ahora vamos a rellenar el centro que es la frente de nuestro venado de esta manera y ponemos una de calado como habíamos dicho bueno hasta ahí va bien hasta ahí vamos bien entonces que hacemos a continuación pues colocamos aquí para hacer las orejitas de nuestro venadito que va a parecer coyote no porque no le voy a poner cuernos como va a ser como un cervatillo este entonces pero al final luce muy bien se bastante padre miren uno y dos colocamos una y dos lo colocamos de esta manera aquí uno y dos esa va a ser la base para nuestras orejas ahora que hacemos bueno ahora vamos a poner más pegamento acá arriba para ya terminar de hacer nuestras orejitas bueno les adelanto que el hilo que yo utilizo y que vamos a utilizar para nuestro cuadro de estambre que voy a estar grabando la próxima semana no sé si va a ser el vídeo que siga después de este o o el tercero pero de que lo voy a subir lo voy a subir porque es algo que tengo que hacer entonces básicamente lo único que voy a añadir es grabarlo no ahora lo que voy es que el hilo que vamos a utilizar es del 10 puede ser del 10 o el 20 es un estambre lo encontramos en este caso bueno yo lo compro en bayón pero también lo la sortidora principal digamos aquí en la ciudad de méxico pues es omega entonces si tienen una tienda de omega de hilos y de estambres todo eso que venden de mercería para que la vayan ubicando porque ahí es donde vamos a comprar la mayoría de nuestro material será de campeche ya saben también vayan buscándola y de inicio únicamente eso vean aquí ya ha terminado nuestra figura ya nada más vamos a contornear vamos a darle luz vamos a darle sombra para que se mire aquí psicodélico no así al estilo wichol y ya me decidí voy a usar verde nada más que no voy a usar un verde limón sino voy a usar este verde es un poquito más diferente este verde lo conocen como verde oliva verde olivo ok entonces vamos a utilizar ese a ver si se lo puedo mostrar junto al verde limón vean es ligero pero lo que tenemos del lado izquierdo es el verde limón y el que tenemos del lado derecho es el verde oliva que es el que vamos a utilizar o sea es el cambio es breve es pequeño bueno ya le pusimos pegamento y ahora lo acerco vámonos colocando nuestra Shakira bueno aquí les repito cosas que si no han visto en los otros videos pues en este caso así se justifica ser un poco reiterativo porque así evitamos caer en errores comunes aquí voy con esto que yo ahorita ya estoy colocando aquí mis Shakiras muy bien y están quedando muy parejitas sin que yo batalle tanto y eso es porque desde un inicio yo comencé a compactar mis Shakiras entonces a qué me refiero que desde un inicio por ejemplo al hacer yo mi figura desde acá ya están todas juntitas y si hay algo de separación es porque no lo puede evitar no pero hay veces en los que si se puede evitar y luce mejor nuestra pieza y bueno seguimos colocando nuestra Shakira alrededor miren hasta aquí creo que la mayoría de ustedes ya puede saber que lo único que voy a hacer es continuar con el degradado es decir que ahorita ya le puse este verde voy a ponerle un verde más intenso solo que aquí voy a hacer una pequeña variación para que nada más dale un poco de pues que resalte un poco más de de profundidad un poco más de intensidad a nuestra pieza y como lo vamos a hacer bueno primero vamonos a poner a todo alrededor nuestro pegamento y vamos a utilizar el color negro si ustedes no tienen negro pues pueden usar el oscuro que ustedes quieran y en este caso voy a usar un un negro mate entonces que hago pongo una aquí pongo una acá pongo una aquí pongo una acá una aquí y una acá y estas líneas lo único que van a hacer es que se vayan separando estas secciones de difuminado y va a llegar a un punto en que este negro que acabo de poner se va a encontrar con la línea que se va haciendo acá al final de esta manera ok bueno ahorita lo van a ver no va a salir tanto que me enfoque en eso porque se van a ir dando punto a ustedes bien entonces vamos a poner un color más intenso este verde así con nuestro difuminado recuerden que la mayoría de las piezas ya terminadas las subo en instagram arroba arte huichol df así me pueden buscar y ahí nos podemos saludar quiero agradecer aquí a los que me dieron el curso presencial que tuve el fin de semana pasado se llenó un mes antes de por si el cupo es muy pequeño entonces también por eso se llena rápido pero gracias a todos por su confianza y pues hasta el próximo año hacemos otro presencial vean ya va tomando un poco más de forma que aún así lo van a notar muchísimo más ya que ya que esté terminado con toda nuestra luz con toda nuestra sombra y vean como va quedando esa línea que hace una separación estas líneas que hacen una separación en nuestro difuminado colocamos pegamento no importa que pegamento usen ustedes pues yo no les voy a decir cual uso todavía hasta que tenga un patrocinador del pegamento pero si es líquido o semilíquido les paso un tip cuando ustedes lo unten o lo apliquen incluso si son pastas no debe de exceder del tamaño del grosor de una Shakira ese es como el tip es la clave si ustedes lo ponen o exceden más van a tener problemas al momento de estar colocando la Shakira incluso al momento de ir haciendo las separaciones en caso de que los necesite su figura vean aquí ya estamos terminando casi nuestro difuminado lo que vamos a hacer ahora es seguir la misma línea ya puse las separaciones de negro entonces yo nomás le pongo este verdecito más intenso esto lo conocen como verde bandera nada más que viene traslúcido podría usarlo normal pero pues quiero meterle un poco de de cambios a esta figura miren a veces lo alcanzan a notar este es verde bandera traslúcido y tenemos un verde bandera que es mate veanlo el que estoy utilizando ahorita es el de la derecha y el de la izquierda es el tradicional verde bandera sin embargo en la práctica según con el otro color o con los otros colores que se vaya a combinar pues podemos ver que va cambiando bastante que va dándoles otro toque espero que lo podamos ver en otras figuras que haga para que se animen a utilizarlo también de vez en cuando es atreverse a cambiar los colores pues tradicional a ver unos cachorritos tengo 8 entonces ay disculpen vean y aquí básicamente ya vamos a terminar con nuestro verde es el verde más oscuro según el proveedor que ustedes tengan seguramente lo manejan con código pero yo lo conozco como verde oscuro porque en realidad es el verde más oscuro en ese en ese grado vale entonces a ver si lo pueden ver vean se va a ver muy padre esta debido a la pieza pues esta es nuestra figura central porque el espacio lo permite vamos hacia arriba con nuestro punteado vean como va quedando y ahora colocamos nuestro verde oscuro recordemos que hay que procurar nuestras figuras dejarlas planas o sea dejarlas que no queden chuecas como aquí que va quedando más parejito porque eso nos va a servir para que sea base para poner otras figuras más pequeñas y nuestras piezas nuestro acabado esté muchísimo más estético vale bien pues entonces continuamos de esta manera y aquí ya lo único que va a hacer es continuar con el negro alrededor para terminar hay unas figuras que en el cuadro de estambre que que voy a hacer pues ya tienen que venir ahí figuras pero si tienen alguna idea de alguna figura que quieren que le meta aprovechando pues ahí díganme y y la metemos bien esos perritos que tal eh listo miren aquí ya podría yo cerrar con el negro con el color negro pero voy a hacer otra cosa como este espacio si lo dejo secar va a ser muy difícil este espacio que está aquí va a ser muy difícil que yo lo rellene si dejo secar primero todo esto entonces ¿qué voy a hacer? pues de una vez voy a tratar de meterle un poquito de luz un poquito de de color para no dejar ese espacio ni rellenado así a lo bestia ni este después con un espacio que no me permita seguir rellenando entonces de una vez mejor decoro ese espacio para dejar arriba plano y poder trabajar con otras figuras y aquí hasta donde top y hasta donde me alcance a colocar color ya solo va a caber otra línea desde mi punto de vista solo otra va a caber voy a meterle este verde y ahora el verde bandera traslúcido pero solo acá cerramos con el verde más oscuro que viene en ese mismo sentido y así ya nos evitamos que ese espacio que acabamos de rellenar pues nos cause problemas más adelante listo y ahora únicamente vamos a hacer el contorno en negro y que hacemos nos ponemos nuestro pegamento recuerden lo que les comenté hace unos instantes no importa que pegamento usen siempre y cuando el grosor de nuestro pegamento al aplicarlo no sea mayor al tamaño de una Shakira porque ya ahí nos puede causar problemas al momento de ir decorando nuestras piezas bien bueno entonces vamos a colocar el negro para concluir esta figura que esto pues al final resultó ser un coyote ahí se puede subirles si me da tiempo más adelante les hago otro video donde venga un venado casi como este pero ya con sus cuernitos si nosotros desde un inicio emparejamos bien nuestras figuras desde el centro no vamos a tener ningún problema en que vaya empatando todo entonces vean que bien va quedando va quedando parejito y eso que está esta pieza no es completamente plana está hundida este cráneo de de todo lo que está aquí está hundido del centro entonces vean que tal aquí nada más lo voy acomodando para que queden compactadas y sobre todo estas partes todos estos lados queden planos para que yo más adelante pueda usar como base esa línea plana como base para que de aquí nazcan otras figuras ok en el final como quedo en la distancia va a quedar muchísimo mejor y ya que se seque va a lucir aún mejor bueno ya está hecho espero les guste practiquenlo los colores pueden variar y nos vemos en el próximo video hasta luego bye 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 bye